Pero vamos a ir a Blackfisken. Fijaros qué bonito esta zona de Pierre, muy bien aprovechada por parte de Gronalun. ¿Por qué? Porque tenemos una flat ride, bueno, una spin ride de Svaskov, un polis de Svaskov muy clásico y muy tradicional. No es fácil encontrar polis de Svaskov, ya la mayoría son de Jeslower, han desaparecido o están en parques bastante remotos. Con lo cual, pues siempre es un valor añadido que sean del fabricante original. Venga, vamos a hacérnoslo. Fijaros qué bonito pinta, chicos. ¡Svaskov! ¡Svaskov! ¡Let's go! ¡Guau! 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 ¡Qué vistas! ¡Me encanta! ¡Lo viste! ¡Guau! 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 ¡Oye, qué mareíto gratuito! ¡Guau! ¡Qué mareíto gratuito! ¡Guau! Bueno, bueno, que se malentona, ¿eh? ¡Qué bien funciona, chicos! 23 años Y cómo funciona Oye, ¿por qué gira tanto Jordi? Pero Jordi ¿Por qué giras tanto, tío? ¿Por qué gira tanto Jordi, tío? ¡Hala! ¡Guau! ¿Por qué gira tanto Jordi? ¿Y ese ciclo extremo? Oye, yo quiero esto ¿Qué ha pasado? ¿Mi Gawin la marcha? ¡Hala! ¿Pero cómo lo has hecho? Estoy flipando Estoy flipando Esto es mejor que el booster Oye, oye Pero si ni siquiera frena Madre mía Cómo ha girado Jordi Estoy flipando Estoy absolutamente alucinando Cómo lo ha hecho Increíble Qué spin ride tan clásica Año 2000 Aunque tiene estética todavía más antigua No lleva tanto tiempo, ¿eh? Un polices vasco Clásiquísimo Que goza de una localización espectacular Adorable Un ciclo Sobre todo al principio Un poquito más ¡Guau! Un poquito Un poquito más contundente Pero si te llamas Jordi Súper extremo ¿Qué ha pasado Jordi? ¿Qué ha pasado? Hemos jugado con los contrapesos Sí Para hacer que la atracción gire un poco más Es que tú estás Estás a otro nivel Claro Estás a otro nivel Son las ferias Que ya Tú a Asbazkov A Asbazkov le tienes pillado el punto Sí Sí, sí Qué pasada Madre mía Venga, vamos a seguir disfrutando de Gronalun Venga, vamos a seguir disfrutando de Gronalun